Con referencia a la posibilidad de un indulto, lo que hemos escuchado por parte del Presidente de la República y los representantes de este gobierno es que solo se otorgaría si mi padre está en estado de agonía, que no es el caso. Mi padre es un hombre que tiene 74 años, que lleva más de 6 años privado de su libertad, que ha tenido 5 operaciones en la lengua y que es un paciente con cáncer de alto riesgo, no está en agonía. Y me parece cruel que tengan que esperar que Alberto Fujimori esté moribundo para recién plantear la posibilidad de un indulto. Me parece inhumano que hayan habido este tipo de declaraciones a los pocos días antes de la operación de mi padre.